Hola amigos de youtube, les ha pasado alguna vez que su ventilador o abanico tenga este problema que está pesado para girar y tampoco arranca cuando le queremos dar o busca arrancar pero está muy muy pesado y no arranca esto se debe a que los bujes pierden su lubricación, se va metiendo la pelusa y se torna pesado y es muy peligroso porque termina quemándose si se frena de todo como este uno se da cuenta y lo arregla a tiempo pero si solamente queda pesado que le cuesta arrancar no lo usen así porque lo estarán forzando y se les va a quemar casi seguro un error que jamás deben cometer es el pensar que poniéndole un poco de aceite ahí en el eje o en la parte de atrás en el otro buje se va a solucionar pero la lubricación normal que le pueda brindar el aceite o un antioxidante como sea el W40 es provisorio, no va a durar nada eso, se va a volver a agarrar de nuevo, se va a volver a engranar lo que debemos hacer es desarmar nuestro ventilador como vamos a ver ahora para relubricar sus bujes vamos a comenzar sacando la paleta estando desenchufado por supuesto aflojamos el tornillo central que es el único que lo ajusta y tiramos hacia atrás y la paleta va a salir luego vamos a ver que aquí hay una tuerca central que tiene rosca o bien también podría tener tornillos que la fijen frontalmente si la sacamos va a salir el frente del ventilador una vez que tengamos el frente aquí descubierto vamos a quitar tres tornillos que son estos si después tienen dudas durante el armado vayan sacando en cada parte que sacan vayan sacando una foto para tener bien registrado como se arma o como se desarma así no van a tener duda a la hora del armado luego esta tapa también sale y ya tenemos a la vista aquí el motor y que se nota que está pesado ahí es donde no se debe echar aceite nos vamos ahora a la parte de atrás y vamos a sacar un tornillo que tiene aquí que es el que fija la carcasa de plástico luego para quitar esta carcasa es necesario que saquemos el accionador de giro del ventilador que es el que mueve el cabezal hacia un lado y al otro en algunos casos saben tener un tornillo acá adentro pero en este caso es a presión así que vamos a tirar directamente vamos a tirar y lo podremos sacar aquí ya tenemos a la vista el motorcito ahora vamos a sacarlo de acá para colocarlo sobre la mesa y poder trabajar más cómodo y vamos a colocarlo aquí sobre la mesa ahora vamos a quitar el tornillo que tiene aquí en el brazo que hace el movimiento del cabezal y luego podemos ya desconectarlo ligeramente del plástico este para que podamos trabajar antes de comenzar el desmontaje del motor vamos a marcar la posición de las tapas en este caso vamos a marcar una aquí con respecto al cuerpo y marcaremos la otra con dos rayas y también con respecto al cuerpo de esta forma no nos vamos a confundir en el momento del armado y ahora procederemos a sacar los cuatro únicos tornillos que tiene para el desmontaje hecho esto ya podremos sacar la tapa donde está el buje y ahora procederemos a sacar la otra parte con cuidado aquí porque ya quedan conectados los cables no tirar por demás hasta que lo podamos sacar aquí ya hemos liberado el buje vemos que está bien no está engranado porque a veces suele engranarse aquí suele pegarse al buje y queda todo rayado limpiaremos bien todas sus partes quitamos todo el exceso de pelusa que pueda haber de ambos lados normalmente el rotor sale de acá adentro pero acá como le han hecho el bobinado muy cerrado ya no sale así que no vamos a poder sacarlo así que procederemos a limpiar ahí en la zona limpiamos bien el eje y el interior del buje aquí si podemos usar un poquito de lubricante en el ozol o si no podría ser un poquito de alcohol como para limpiar bien el interior del buje y sacar la pelusa que pueda haber la grasa seca vamos a limpiar bien esto cuidando de no rayar el buje y en la otra tapa hacemos lo mismo y aquí viene la parte en donde muchos fallan cuando hacen este trabajo que es en la lubricación jamás deben usar aceite o grasa común o grasa siliconada solamente debe usarse en estos casos grasa grafitada la grasa grafitada tiene un alto porcentaje de grafito es una grasa negra que tiene grafito que aunque se seque el resto de la grasa el grafito sigue lubricando no es necesaria mucha cantidad ya que el eje entra justo y lo va a desplazar así que pongamos una cantidad que no sea excesiva para que después no ande ensuciando también podemos ponerle un poco acá en el eje y lo mismo haremos en la otra parte ahora para el armado procederemos a la inversa meteremos la tapa buscaremos que coincidan las dos partes marcadas y colocaremos la otra tapa luego le colocaremos los tornillos pero no lo vamos a ajustar simplemente lo vamos a arrimar y pondremos el otro en la parte opuesta bien, una vez que las tapas están arrimadas vamos a ajustar en forma cruzada ajustaremos este y nos vamos a la parte opuesta tal cual lo hemos puesto luego pasamos a este y al opuesto miren ahora como gira ahora vamos a proceder al armado colocamos el bracito que hace girar el cabezal y ya lo colocaremos aquí para que nos sea más fácil el armado ahora montaremos el frente plástico y una vez que esté el frente puesto vamos a colocar la parte trasera tendremos que fijarnos que encastre bien en las pestañitas que tiene acá y le pondremos el tornillo trasero y ahora le fijaremos el canasto protector y acto seguido le colocamos la paleta lo hacemos girar y vemos que ahora gira perfectamente con un ligero movimiento y ya no se detiene como antes por lo tanto al ponerlo en marcha tendrá que funcionar perfectamente y luego concluiremos poniéndole el frente como habrán podido ver el trabajo resulta bastante sencillo vamos a prevenir con esta limpieza de que se nos queme nuestro ventilador también nos vamos a ahorrar muchos pesos haciéndolo nosotros mismos espero que este vídeo haya sido de tu agrado no te olvides de suscribirte darle me gusta y compartirlo para poder ayudar a más gente esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte al final no te olvides de suscribirte como este vídeo lo hicimos y no te olvides de suscribirte y nos vemos